Hola chiquitines de papi, hoy es 13 de marzo del 2024, yo el 2024, el 2022 que no los veo pero bueno, papá los extraña mucho, es marzo y papá vive teniendo sus regalitos mi papá encontró algo, encontré dos cosas, encontré una jaula, el cuarto de las chiquititas y encontré, encontré una tabla de estas para estirarse la nieve, está muy cool los amo mis amores, hay un casco para las bicis de los chiquitines papá los ama, los extraña muchísimo y acá estoy, por hacer un chivito con tomate y pancito acá están los super hijos, Steven y Herr, ¿te acuerdan de ese día? nos empujaron a todos, que nos cansamos con la mami de remar y bueno, están todas las cosas perdón, nunca haré, los amo ah, y esto para cortar jamón gracias 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 Gracias.